Es tiempo de recibir a nuestro compañero Juan Medina, Enfoque 2.0. Hola Juan. Hola, un saludo a ti y a los amigos que nos sintonizan. Hyperloop ya tiene luz verde para construir sus túneles. El trayecto Nueva York-Washington obtiene el visto bueno de las autoridades. El sueño de Elon Musk cada vez está más cerca. Acaba de recibir uno de los mayores espaldarazos por parte de la Administración Norteamericana. Tras varios meses en pruebas en California, The Boring Company ha recibido el visto bueno de las autoridades para comenzar las excavaciones para así conectar Nueva York y Washington en pocos minutos. Según adelanta el diario Baltimore Sun, el estado de Maryland ha concedido el permiso para excavar 10,3 millas debajo de la porción estatal de la ruta verde Baltimore-Washington. Este anuncio supone un espaldarazo a las pretensiones de Elon Musk, el padre de Tesla, que anunció en julio que poseía un acuerdo oral para iniciar este ambicioso proyecto, parecido al de sus automóviles, que conectaría dos de las ciudades más importantes de la costa este de Estados Unidos en poco menos de 29 minutos. Sin embargo, aún se desconoce la fecha exacta en que los cilindros del Hyperloop nos hagan recorrer los túneles a más de 350 kilómetros por hora. El gobernador del estado de Maryland ha sido claro. Está entusiasmado por aportar este granito de arena, pero no va a ayudar en el coste del proyecto. Este anuncio también supone la primera gran prueba para The Boring Company, otra de las empresas de Elon Musk. El pasado mes de agosto comenzó a usar sus primeras tuneladoras en Hawthorne para construir un túnel que estará ubicado a 13,5 metros de profundidad. Ahora, las tuneladoras de Elon Musk se trasladan al estado de Maryland para así iniciar los primeros túneles del Hyperloop. Gracias a la tecnología, podemos decir que un viaje tedioso de mucho más de tres horas se convertirán en unos entretenidos 30 minutos. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias Juan. Esperaremos cuando lo tengamos acá en Santo Domingo a ver si nos ahorramos unos taponcitos. Falta algún tiempo, lo sé, pero no está de más soñado. Gracias.